Buenos días a todos mis hermanos que están descansando probablemente el día de hoy. Es un día muy especial para nosotros como Dubolineje de David hoy recordando a quien en vida fuera mi señor padre, el hermano Ricardo Rabinal. Bueno, sabemos que él está en un lugar precioso, ¿verdad? Allá en el cielo, gozando de la presencia del Señor, ¿verdad? Y hoy nos tocó estar en casa el día sábado ya que mañana tenemos el privilegio de estar a cargo del sonido en nuestra iglesia donde asistimos, donde nos congregamos, hermanos. Somos miembros de una iglesia. ¡Qué bendición, ¿verdad? Ser parte de una iglesia del cuerpo de Cristo. Pero para todos aquellos que hoy tienen un rato libre para ir de compras, para ensayar con su requinto, pues quiero contestar una incógnita que siempre nos preguntan por mensajes. Entonces, ¿cómo afina Dubolineje de sus guitarras? Ya que, bueno, sí lo hacemos un poco diferente, ¿verdad? Bueno, el reginto tiene regularmente su afinador, ¿verdad? Entonces, lo activamos. En este caso, la cuerda número uno se afina en sol sostenido con la letra G mayúscula y con el asterisco. Esa es la primera cuerda, la segunda es en D con el asterisco. En algunas guitarras solo aparece un punto y sería B. Ahí está. Y la tercera cuerda en la letra B. B mayúscula. La B alta le dicen, ¿verdad? Los muchachos. Ahí está. Ahí está. Y la cuarta con la letra F mayúscula, siempre con el asterisco que sería ahí. Tenemos la C. C con el asterisco siempre. Y luego la sexta otra vez, la G. Letra G con asterisco. ¿Ok? Ahí está. Usted toca en posición de Do. El re quinto. A ver si se logra ver ahí. Ahí está. Do. Y en la guitarra grande, en la guitarra centro, que lo vamos a hacer más adelante, sería la nota normal Mi. Pero el linaje de David, en la mayoría de sus cantos con trío, lo hace de esta manera. Afina con capodastro la guitarra grande. La guitarra grande, en el primer espacio, y la nota en Mi normal. Cuando la suelta, está en un Mi demol. Entonces, ya tenemos que cuando cantamos aquí cantos, por ejemplo, de Rey de mi vida, La guitarra grande se toca en posición de la, y tiene un toque algo como a tenor. Bien bonito, ¿verdad? Creo que por acá tengo el canto, y le voy a mostrar. Bien. Esa es la afinación que regularmente utilizamos para que nuestras voces se oigan un poco diferente, no a una voz de segunda normal. A ver, déjenme encender este aparato acá. Voy a tratar la manera de ser muy breve, para que ustedes puedan ver este video y compartirlo. Esa sería la afinación. No es normal, como regularmente uno lo hace, que agarra su guitarra, la fina en tipo Do, el Re quinto, y la guitarra en Mi natural. Sino que lo que hacemos nosotros es poner el capodastro y tocar en Mi bemol. ¿Correcto? Entonces, ya aquí ya tenemos. Se escucha un poco diferente, ¿verdad? Bien. Esa sería la afinación, y por eso sé que cuando tocamos aquí en posición de Sol, cuatro espacios, es donde sale el testimonio de un sueño. Aquí. Ajá. Y se toca del centro para abajo, para que agarre un sonido un poco opaco. Pues si uno toca aquí, es otro el sonido. Ante todo, mi querido hermano, que usted toca el requinto, hay algo muy importante, hermano. La comunión con Dios. Cuando usted está en comunión con Dios, usted obra, usted va a la iglesia, usted se reúne con los hermanos. Entonces, usted tiene parte de su presentación ya hecha. ¿Por qué? Porque usted tiene esa libertad de hablar en el púlpito, de expresarse con los hermanos, de hablarles con el corazón. Eso es muy importante. Hace poco me escribí un hermano, que no voy a decir su nombre, pero decía, mire hermano, yo estudié tanto tiempo en una academia, y esto y lo otro, y mire que hago esto, y me enseñó sus toques y son muy bonitos. Pero decía, mire, no logramos que un canto motive a los hermanos como lo hace el linaje de David. Bueno, le dije yo, la verdad es que no, no sabría decirle más que hay que hacerlo con el corazón para el Señor. El canto Menía, él es un canto que nosotros lo extraímos del liminario en el año 87 aproximadamente. Recuerdo que en el parqueo de la Radio Cultural se presentó ese volumen y fue una bendición. Y hay algo muy, 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 muy cierto, muy claro en la melodía. La melodía tiene que sentirse a la hora de hacerlo. Por ejemplo, no es lo mismo que tocar así. Voy a usarme la uñeta. Ahí tiene todas las vueltas del canto, pero no tiene el sentimiento que necesita el canto. Entonces, el sentimiento uno lo agrega cuando uno en su mente lleva la letra y sabe lo que está cantando. Entonces, la guitarra va a sonar diferente cuando usted haga la presión o el volumen. No es igual que hacer. Me guía, ay, con cuánto amor me guía siempre, mi Señor. O sea, sentir lo que uno está diciendo. Realmente es algo extraordinario, ¿verdad? Pero es lo que regularmente en el púlpito cuesta lograr hacerlo. Ahora, pues, sí o no me siento un maestro, como dicen los hermanos, ¿verdad? O a veces expresan frases muy, muy elevadas para mí que siento que me quedan muy grandes. Entonces, yo solo ruego al Señor que cada vez que cantemos, como decía mi tío Mardoqueo, que salga desde adentro, Renito, decía él. Que salga desde adentro, papá, para que el Señor escuche tu alabanza, decía él. Y, bueno, son consejos muy, muy sabios. Por cierto, está ahí, aquí al fondo, mi papá que el día de... Bueno, esta semana cumplió nueve años de partir a la presencia del Señor. Y dieciocho años que mi hermano Mardoqueo y... Perdón, mi tío Mardoqueo y mi hermano Johnny, que están allá en Washington. A quienes enviamos un saludo si de repente ven este video. Pero nos gozamos en servir al Señor. A través del linaje de David. Así que, ya lo sabe. Afinamos en Mi normal, el rejito. En posición de Mi. Y la guitarra. Si me permiten, voy a traer una. Ahorita se la... Ah, no, está aquí. La llevé para mi casa ayer. Pero en otro video vamos a hacer eso. Por lo pronto, quiero compartir, para cerrar este video. Si usted quiere una explicación de la afinadora karma, ¿no? Porque la mayoría de re quintos lo tiene. ¿Ya? Si usted necesita una explicación más detallada. Ah, mándenme escribir en inbox. O mándenme su WhatsApp si necesita algún canto del linaje de David. Será un gusto, hermano. Y compartir con ustedes, ¿verdad? Esta melodía es una de las melodías, el tema de la producción en curso, que ya lleva algunos meses, sí. Por asuntos de salud, factor económico, y una serie de cosas que nos han acontecido, pues no hemos logrado terminarlo. Pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de hacerlo este fin, este año, ¿verdad? Dice, confiaré en Cristo mi Señor. Un tema precioso que el Señor ha bendecido mucho ya cuando lo hemos cantado. Y dice así. Confiaré en Cristo mi Jesús. Jesús, reine calma, orruja tempestad, sé que Cristo a mi lado está, y me guía por senderos fiel. En el tiempo de dolor cantar podré, pues por fe la gloria celestial veré. Si el amigo tengo en Jesús, confiaré y nunca temeré. Cuando Dios extinga esta luz, cuando llegue a la eternidad, me dará la mano mi Jesús, y al cielo me conducirá. Mientras tenga que esperar trabajaré, pues corona prometió al siervo fiel, mira puesta en la eternidad. Confiaré en Cristo mi Jesús. Jesús, mientras tenga que esperar, trabajaré para mi Señor. Muy bien, hermanos. A mí me gusta hablar mucho. Pero nos gozamos en el Señor de poder servirle a través de los cantos. Si usted está allá por el área de Pensilvania, primero Dios estaremos allá con los hermanos en la primera semana de octubre. Será un privilegio saludarles. Es posible que pueda llevar un requinto para, si alguien lo desee. Nos gozamos en el Señor de poder compartir lo que Dios nos ha regalado. Saludo para mi compañero de fórmula, Melvin. También a Ricardo y a Moisés que toca el bajo con nosotros. A Jenny también. Si el Señor lo permite, pues el 20 de este mes estaremos de fiesta en nuestra iglesia porque nos toca nuestro turno. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. No olvide pedir alguna inquietud respecto a lo que hacemos. No es muy complicado. Pero lo hacemos con gozo para el Señor. Que el Señor les bendiga. Y, bueno, nos despedimos con este tema que dice, De otra manera no hay salvación. Solo en Cristo Jesús. De otra manera no hay salvación. De otra manera no hay salvación. Solo en la sangre de mi Jesús. Que derramó allá en la cruz. Solo en la sangre de mi Jesús. Que derramó allá en la cruz. Cristo nos dice en su palabra. El que creyera, salvo será. Alcanzará vida eterna con el Señor en su mansión. Alcanzará vida eterna con el Señor en su mansión. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Su amigo y hermano en Cristo, René Rabinaro. Se acabó. Eh.